hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube bueno mirad hoy os traigo una receta hoy os traigo unas espinacas con garbanzos mirad aquí tengo un taco de espinacas que les he echado en una tartera solamente tiene agua y sal entonces las voy a cocer estos son unas espinacas que he comprado yo en mercadona que vienen dos tacos congeladas la verdad que viene muy bien muy práctico para acompañarlo para cualquier guiso que quieras hacer y pues bueno como ya la mayoría de todos los que me seguís sabéis que estoy volviendo a mi reto hoy de menú tengo unos garbanzos con espinacas y pues bueno os lo quería grabar entonces voy a esperar a que se deshaga el taquito este y lo voy a cocer durante 8 o 10 minutos cuando vea yo que esté un poquito blando pues lo retiraré cuando pasen estos 10 minutos le voy a hacer un sofrito mirad aquí tengo preparado el sofrito aquí tengo en esta sartén le he puesto tres dientes de ajo y un poquito de aceite le voy a echar un poquito de pimentón y eso es lo que le voy a echar a las espinacas y mirad aquí tengo un tarrito de garbanzos que yo he comprado unos garbanzos que vienen ya cocidos de tarro les he quitado el agua porque a mí el agua con el que viene hay gente que lo echa pero a mí no me gusta y pues bueno los tengo aquí lavados y escurritos y le voy a añadir un poquito de sal un chorrito de aceite de oliva y le voy a echar un caldo de carne en este caso tengo este de que es caldo de navidad que veis es 100% natural y pues bueno eso es lo que voy a hacer cuando ya se acabe de cocer las espinacas volvemos y seguimos con el proceso bueno mira aquí tengo ya las espinacas las tengo ya cocidas las tengo escurridas y aquí estoy ya haciendo un poquito lajo para hacer el sofrito aquí tengo preparado el pimentón y lo que voy a hacer es añadir el bote de garbanzos a las espinacas lo voy a mezclar todo y le voy a echar de caldo hasta cubrirlas este caldito está muy bueno porque es muy blanco es como de carne y solamente así veis he echado los garbanzos con con el caldito y ahora le añadiré el sofrito este y pues lo vamos a dejar cocer más o menos 10 minutos para que se mezclen todos los ingredientes para que coja el gusto del caldo con el garbanzo y las espinacas yo la verdad es un plato que está súper rico ya tiene muchísimas vitaminas para las personas que se quieran cuidar está súper ideal y pues bueno es una manera rápida de hacer una comida porque si os dais cuenta las espinacas se cuecen en 5 en 8 o 10 minutos y los garbanzos ya vienen hechos o sea es hacer un sofrito y cocerlos ya que no es nada bueno y yo ahora le voy a echar bastante pimentón porque me gusta que queden rojitos más o menos así y listo ahora lo añado al garbanzo y esto pues lo único que hay que hacer es ponerlo a cocer un poquillo para que todos los ingles ingredientes se mezclen a ver si necesito más no sé si se verá ahora os lo enseño a ver le voy a echar un pelín más de pimentón es que este pimentón es un poquito claro así y nada pues ahora que empieza a hervir y una vez que empiece a hervir pues lo dejaré otros 8 o 10 minutos y cuando esté el resultado os lo enseño bueno y aquí está ya todo mezclado está todo ya hecho y lo dejaré más o menos 8 o 10 minutos ahora ya cuando rompa a hervir fuerte lo que voy a hacer es bajar el fuego a mínimo y lo dejaré ahí muy lentamente que se vaya cociendo un ratillo para mezclar todos los ingredientes y aquí está ya el resultado de las espinacas con garbanzos mirad qué pintaza que tiene este plato bueno pues este plato me lo voy a comer yo con una fruta detrás como veis es una comida súper rápida de hacer y súper fácil y lo más importante que es súper sana pues nada espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla y desde aquí os mando un beso a todos que espero que estéis todos bien y aquellas personas que no me conozcan pues mi nombre es yolanda y esto es un canal muy variado te animo a que te suscribas para unirte a esta familia pero sobre todo que le des a la campanita porque así cada vez que yo yo subo un vídeo pues youtube te va a notificar que tengo nuevo contenido y pues nada me despido hasta un próximo vídeo hasta luego